Y recibimos a Alfredo Cogos. Hombre, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo estar en tu mañanazo. Esta mañana de abril, justamente en el mes más fiscal del año, cuando las personas físicas se ven obligadas a presentar su declaración anual. Como bien veía usted en la cápsula hace un momentito, los famosos de vez en cuando se han enfrentado a problemas en materia fiscal que terminan incluso en la cárcel. Lo que nosotros queremos hacer es que usted tenga toda la información para evitar estos riesgos y de principio perder el miedo. Como decían ayer hace ratito, que le daba mucho miedo el tema de los impuestos, no vamos a entenderlo y vamos a perder el miedo para saber qué hacer y cómo resolverlo. Por ahí, si alguien está perdido, mi querido Alfredo, de los impuestos, ¿qué son los impuestos? Pues les platico rapidito. Los impuestos son aquella contribución que tenemos que hacer todos los ciudadanos por, obviamente, obligación constitucional al gasto público. Nuestros impuestos se utilizan para financiar las carreteras, la infraestructura, la educación, los servicios sociales y a partir de eso que funcione el Estado mexicano con todas sus idas y vueltas, que funcione de alguna u otra manera. Nosotros financiamos el gasto público que se realiza en el país. Oye, ahora que dices eso del gasto, ¿también este dicho de que nosotros le pagamos a los políticos o a los funcionarios públicos es correcta? Pues mira, ese es de que le pagamos nosotros el sueldo a los funcionarios públicos, por supuesto, pero ese también es uno de los principales argumentos que tienen los empresarios o las personas cuando dicen, chin, yo voy a pagar mis impuestos, pero me pesa hacerlo sabiendo que a lo mejor va a terminar en la bolsa de algún político corrupto, va a terminar en alguna campaña política o se va a perder en el camino. Entonces, desafortunadamente en nuestro país tenemos esas dos caras de la moneda. Lo que debemos entender todos es que al final del día la obligación de cumplir, de cumplir con financiar el gasto público, pues es de cada uno de nosotros, en la medida que la podamos cumplir, pues vamos a poder estar al día en materia fiscal, evitarnos riesgos y tener la plena certeza de que como ciudadanos hicimos nuestra parte. Lo que sigue ahora es financiar, vamos a verificar el uso de ese dinero, es exigir que se cumplan con las disposiciones de transparencia y demás. Oye, en otro día te voy a invitar para que nos hables precisamente de cómo los empresarios hacen que el dinero vaya donde ellos quieran. Bueno, eso es parte del show también. Fundación Slim. Oye, pero yo tengo una duda también, yo tengo una duda y es, ¿cada cuánto se debe pagar un impuesto? Bueno, aquí tenemos que partir de dividir a los contribuyentes en dos grandes grupos. Tenemos a las personas físicas y a las personas morales. ¿Quiénes somos? Las personas físicas son gente así como nosotros, que a lo mejor pone un negocio, que trabaja en alguna empresa, que percibe un salario y que recibe un ingreso de manera periódica. Tenemos a las personas morales que son grupos de personas que se asocian para crear una empresa. Partiendo de esta lógica, cada uno tiene tratamientos especiales. Las personas morales pagan sus impuestos de manera provisional cada mes, hacen pagos mensuales y durante el mes de marzo, que acaba de concluir, presentan su declaración anual. Lo que nos ocupa ahora es hablar de los simples mortales, de las personas físicas. Aquellos así como nosotros que, si tienen ingresos por sueldos y salarios en alguna empresa o en una dependencia de gobierno, cada quincena o cada mes que ellos hacen sus cobros, les llega ya con el impuesto descontado. Y si tienen un negocio, pues también hacen sus pagos de manera mensual. Sin embargo, en abril llega el punto para presentar las declaraciones anuales. Y aquí hay que definir quiénes están obligados y quiénes no. Dentro de este gran grupo de personas donde entran gente con pequeños negocios y entran gente con ingresos por sueldos y salarios, encontramos aquellos que están obligados a presentar declaración anual. Y creo que es el primer tip para la gente que está viéndonos del otro lado de la pantalla y en sus casitas. Si usted recibe ingresos de una dependencia o una empresa por concepto de sueldo, es importante que sepa que si solamente tiene un patrón, no está obligado a presentar declaración anual. A partir de dos patrones, ya está usted obligado. Pero si solo tiene uno, no tiene la obligación a partir de este año, sin importar el nivel de ingresos que perciba desde un peso, cien pesos, un millón, la cantidad que usted reciba. Si solamente tiene un patrón para este 2017 que se debe presentar en abril, no está usted obligado a presentar declaración anual. Oye, ¿y esto de presentar declaración anual, solo los contadores saben? No, bueno, en realidad los contadores somos especialistas en esta materia, es a lo que nos dedicamos, tratamos de encontrar la manera de que las declaraciones se presenten aprovechando todas las posibilidades de la ley en materia de beneficios para el contribuyente. Sin embargo, el SAT habilitó una plataforma que en teoría es bastante simple, y repito, en teoría, porque es cuestión de entrar y verificar que hay un montón de inconsistencias, pero bueno, en teoría es bastante simple y lo que se busca es que cualquier persona que esté interesado en presentar su declaración anual lo pueda hacer de manera autodidacta, básicamente entrando, seleccionando las opciones, y muchos de esos datos ya vienen precargados. A la hora de que nuestros patrones, cuando tenemos dos empleos, empiezan a hacer los recibos, pues toda esa información se va cargando a través de los portales del SAT. Si usted, por ejemplo, tiene una cuenta bancaria y de esa cuenta bancaria recibió dos pesos de intereses y entra usted a su plataforma del SAT, ahí lo va a encontrar, lo mismo que si recibió dos millones de intereses. O sea, que tú entras a tu plataforma y dices, ay, ya hay datos, ¿quién los llenó? Sí. Ya están llenados por esas hormiguitas. Sí, las hormiguitas informáticas. Sí, de hecho, cuando nosotros entramos, uno, ya está nuestro historial, ya se sabe qué regímenes fiscales tuviste activos. Si, por ejemplo, tuviste ingresos por sueldos y salarios, ahí va a aparecer. Si al mismo tiempo tuviste un negocio, ahí lo vas a encontrar. Si tuviste cuentas bancarias que generaron intereses, ahí lo vas a tener. Entonces, también vas a encontrar todos los gastos que hayas efectuado en materia de deducciones personales, que es un tema del que no hemos hablado. Lo hemos visto por el lado negativo, ¿no? El lado de tener que pagar nuestros impuestos. Sin embargo, perdonen ustedes, sin embargo, no es el único tema, no es el único punto. Si nosotros, a lo largo del año, fuimos efectuando gastos de manera personal, que les voy a platicar cuáles son, honorarios médicos, gastos dentales, gastos hospitales, que se hayan pagado, esto es bien importante, que a lo largo del año se hayan pagado con medios distintos del efectivo, es decir, tarjetas de débito, crédito, transferencias o cheques, los vamos a poder deducir, lo cual nos va a permitir ganarnos un saldo a favor. Es decir, a la hora de que volvamos a calcular nuestros impuestos, como esos gastos que nosotros efectuamos nadie los había restado y si nosotros no lo hacemos nadie lo va a restar, al restarlos podemos generar un saldo a favor. Lo mismo si, por ejemplo, usted está pagando un crédito hipotecario, los intereses reales que paga por su crédito hipotecario, que puede ser del Infonavit, del Fobiste, un crédito bancario, son perfectamente deducibles. Y, por ejemplo, si usted paga colegiaturas de sus hijos, desde preescolar hasta bachillerato, licenciaturas no entran, pero desde preescolar hasta bachillerato, también son deducibles. Tienen un tope. E ir aplicando estos gastos nos puede generar un saldo a favor que al final del día, en estos momentos, pues nos viene perfecto recibir ese dinero para poder hacer otro tipo de gastos. O sea, es decir, que al final del año, si yo logro quedar en tablas con mis impuestos, no hay nada que pagar. Si yo quedo tablas. Pero me pueden quedar a deber, así como yo le puedo quedar a deber al salario. ¿Y te lo paga? Sí, nos lo paga. ¿Que gaste más de los ingresos que tuve? No necesariamente que gastaste más, sino que hiciste ciertos gastos que generan un beneficio. Gastos estos que acabamos de decir. Efectísimo. Al generarte el beneficio, obtienes un saldo a favor que puedes aplicar. Oye, está maravilloso, Alfredo, porque esta posibilidad yo creo que fomenta el que haga ciertos pagos con los instrumentos bancarios y, bueno, pues puedas tener algún dinero. Deberían de dar clases de este tipo en las licenciadoras, en todo, o desde el bachillerato, porque es una información que no tienes a lo largo de tu educación. Sería importantísimo que tuviéramos, porque fíjate, no solo nos serviría para eso, sino también para fomentar la cultura contributiva, para que todos queramos pagar nuestros impuestos. O sea, perdón, saber en qué se usan, cómo se usan y estar mucho más al día con estos temas. Y además estar pendiente, si pagas tus impuestos, dices, pues esto no me gusta. ¿Dónde lo están usando? Y te empoderas. Por supuesto. Oye, Alfredo, muchísimas gracias. Yo espero que a todas las personas que nos están viendo les haya servido esta información como a nosotros. Esperamos tenerte pronto, porque tenemos 21 mil preguntas. ¡Chis! ¡Chis!